hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018 yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos vídeos nuevos horóscopos estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz amor fortaleza espiritual física y mental así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos deparado para ustedes este 2018 para ti Géminis te habla el ángel de la libertad te dice que esta semana tú eres libre de tomar tus propias decisiones despojate de todos esas de todos esos sentimientos negativos porque recuerda que la raíz de las enfermedades es el cúmulo de emociones negativas a tu cuerpo no te dejes oprimir no te dejes manipular ni física ni emocional ni mucho menos mentalmente por personas negativas a tu entorno todas esas emociones acumuladas te están enfermando por eso es que te duele mucho la cabeza por eso es que te duele mucho todo el aparato digestivo esas náuseas esas agruras esos malestares estomacales que has tenido a lo largo de estos días pero ha sido únicamente por la tensión del cúmulo de las emociones negativas que tú has permitido que entraran a tu vida así que a partir de esta semana empieza a alejarte o a bloquear a todas esas personas que no sirven para llevarte al éxito para llevarte a la paz a la tranquilidad en tu vida como lo puedes hacer yo te recomiendo que todas las mañanas antes de salir de tu casa después de tu bañito estando todavía ahí en la regadera te rocíes un poquito de agua de albahaca o albahaca para que esa agüita empiece a repeler es como un repelente de mosquitos empiece a repeler toda esa energía negativa para la gente que se te pueda acercar con alguna mala intención ok en el dinero para ti signo de géminis te dice que debes de tener mucho cuidado esta semana principalmente en las cuestiones de inversión ten cuidado en qué inviertes tu dinero o con quién lo estás invirtiendo principalmente con quién ten mucho cuidado analiza muy bien la situación si realmente te conviene no te conviene y yo te doy un tip desde el momento que tú digas voy a invertir este dinero en tal cosa o con tal persona si te llega una duda la más mínima que sea no lo hagas no no inviertas porque ahí es una alerta que te está dando el terreno espiritual para que no te metas en problemas apenas va iniciando el año entonces ten mucho cuidado cómo administras tus ingresos cómo los inviertes y sobre todo cómo o con quién los vas a invertir vas a tener buena entrada de dinero esta semana pero ten mucho cuidado en la cuestión que te acabo de comentar signo de géminis en el amor te dice el universo que últimamente iniciaste el año como muy explosivo muy explosiva muy intenso muy intensa y no estás teniendo paciencia de que llegue el amor indicado a tu vida todavía no concretas o todavía no terminas una relación cuando ya estás iniciando otra o tienes muy poquitos tienes apenas unas horas de haber terminado una relación y ya estás iniciando otra relación entonces ten paciencia deja que los días pasen que los que las horas que los meses pasen y vas a ver cómo va a llegar de la nada esa persona indicada que va a estar acompañándote en tu vida en tu corazón en tus emociones para ello signo de géminis yo te recomiendo que empieces a darte cuenta realmente que quieres cómo es la persona no físicamente porque a veces haces un estereotipo de algo que no va a llegar pero si yo te pido que te des cuenta qué es lo que tienes tú para ofrecer porque recuerda que lo que tú pides es lo que tú también tienes para dar así que métete mucho a la oración a la meditación para que en la cuestión del amor pues toda esta arañita todo esto se vaya desenredando y pueda llegar la persona indicada a tu vida signo de géminis en el mensaje que el universo trae para ti signo de géminis te dice que ha llegado el momento de que no tomes nada personal transforma tu vida ha llegado el momento de transformar tu vida desde la mente el cuerpo y el espíritu así que cuando rechazas tomarte las cosas personalmente evitas muchos sufrimientos en tu vida tus sentimientos de de enfado de celos e incluso tu tristeza desaparecerán sencillamente si no tomas las cosas personalmente así que el universo te recomienda que para esta semana te vistas de color azul así que bueno pues espero te haya gustado tu horóscopo para esta semana yo te invito a que te suscribas a mi canal comentes compartas y que nos ayudes a que esta energía de lanza de luz crezca cada día más así que pues espero te haya gustado tu horóscopo semanal yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima